Vamos a bailar a gozar y a disfrutar Ahora Agua el cerito, corte y llena Agua el cerito, corte y llena Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Ay si me pongas, cuerpo entero Ay si me pongas, cuerpo entero No tengo rosa, tengo que cambiarme No tengo cansa, no te arrojar Agua, Agua el cerito, corte y llena Vamos ahora, ven ya, ven ya Una vueltecita, cabrón Vamos ahora, vamos ahora Así se canta con sentimiento, con vestido, isma Ir de aquí, pericé Agua el cerito, corte y llena Agua el cerito, corte y llena Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Y echa ahora Ay, 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 ay Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, cuerpo entero Ay no me pongas, Italy Ay no me ponga, awfully değil Ay no me pongas Ay no me pongas, cuerpo entero